Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Clarín, el mítico programa taurino de Radio Nacional de España. Les habla Rafa García, desde el estudio Chema Candela de la Casa de la Radio. En el control técnico, Elena Trapero y Gustavo Cantero. Menudo verano incierto llevamos, aunque con la pandemia todavía entre nosotros, casi la mitad de la población española tiene ya la pauta completa de vacunación. Lamentablemente sigue habiendo muchos contagios de COVID, sobre todo entre los más jóvenes. Y con este panorama, muchas fiestas patronales se han suspendido por segundo año consecutivo. Y en muchas ciudades y pueblos no se han podido dar toros. Pero la buena noticia es que se abre un otoño esperanzador. Sevilla ha sido la primera en dar un paso adelante al confirmar sus carteles para la Feria de San Miguel, que se celebrará del 18 de septiembre al 3 de octubre, con nada más y nada menos que 14 festejos. La siguiente en la lista tiene que ser Madrid, que quiere organizar una feria de otoño potente, de momento con el 50% del aforo total de la Plaza de las Ventas. Es decir, estamos hablando de unos 12.000 espectadores. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en agosto en la capital. Y también hay que tener muy en cuenta, hay que estar muy pendientes, de cuántos espectadores se permitirán en el inicio de la Liga de Fútbol para conocer el aforo definitivo en la Monumental. Ojalá se unan otras grandes ciudades a Madrid y Sevilla. Desde luego, sería el mejor antídoto para ir recuperando poco a poco la ansiada normalidad. Por cierto, desde aquí queremos dedicar un gran aplauso a otras ciudades, quizás no con tanta repercusión, pero que están haciendo esfuerzos para dar toros en julio y agosto. Por ejemplo, Santander, Gijón, Jerez de la Frontera, Málaga, Huelva y Cuenca. Sus empresarios están siendo valientes y atrevidos, incluso a riesgo de sufrir pérdidas económicas. Sus gestos seguramente van a quedar para la historia y merecen todos nuestros respetos. Hoy domingo ha terminado la Feria de CERET en Francia con doble ración. Por la mañana, el gaditano Francisco Montero se ha enfrentado en solitario a seis novillos de las prestigiosas ganaderías de Yonet, Saltillo, Concha y Sierra, Dolores Aguirre, Barcial y Los Maños. Desde luego una apuesta de alto riesgo y muy valiente, pero finalmente Montero se ha ido de vacío. Y por la tarde se han lidiado reses de raso de portillo para Fernando Robleño, ovación y silencio, Gómez del Pilar, silencio y silencio tras aviso y Maxime Solerat, silencio y silencio tras aviso. En CERET se encuentra nuestra corresponsal en Francia, Agnès Peronet. Buenas noches, Agnès. Una jornada muy completa, pero sin triunfos. Eso sí, qué gran espectáculo en el Tercio de Varas. Gran espectáculo en el Tercio de Varas, pero cosas importantes también por la mañana. No hubo triunfos pagados, como de oreja, pero la ovación que recibió Francisco Montero con el sexto, Los Toros de los Maños, ha sido una ovación generosa de parte del público. Igual, hubo por la mañana en la noviada marginal, el segundo toro de Contra hiciera que era un verdadero toro, ¿eh? Se ha dejado de ambos pitones y entró tres veces de lejos al caballo, igual que el quinto toro, el de Barcial, también hermoso, con cuatro varas espectaculares del picador Miguel Ángel Herrera. Vuelta al ruedo para este quinto toro que fue premiado. Bueno, Francisco Montero ha sido sin pena ni gloria, digamos, de esta marginal. Pero luego, por la tarde, entonces, en la corrida de Razo de Porcillo, también los tres toreros, aunque valiente, el Fernando Robleño, con 20 años de alternativa, Gómez del Pilar, que venía ilusionado después de su triunfo de Dix el domingo pasado. Y Maxime Solerat, el recién, el septavo, el matado de toro, que fue consagrado el 3 de julio en Arles, no han logrado cortar orejas. Pero hubo un espectáculo precioso en cuanto al primer tercio, tercio muy importante para nosotros los franceses. Y, en todo caso, hay que destacar la cuadrilla completa de Maxime Solerat, que protagonizó con el tercero y el sexto un gran tercio de varas, premiado por todos los premios así de la Comisión Taurina, en particular a Jean-Louis Allié. También algo que destacó hoy fue el homenaje que hizo también los de la DAC a Rafael González, quien había tomado hace 25 años su alternativa en este mismo corso certano. Así que hubo emociones. Los de Santa Coloma, de Razo Deportillo, eran preciosos, estampas, también muy armados, asistinos, deletos, playeros, peligro en la plaza y el mérito de los tres toreros es importante, como siempre cualquier torero que viene aquí en Terceré. Pues qué bien que sea tan importante el tercio de varas, que no debería ser solo importante en Francia, vamos, que debería ser importante en todas las plazas del mundo mundial. O sea, esa es la realidad. Que es un gran espectáculo si está bien hecho. No, pero podemos decir que es nuestra debilidad también, porque yo creo que los toros de hoy hubieran podido permitir más juego con la muleta con menos varas, porque cuatro encuentros duros, eso ya pocos Domec lo aguantan ahora, ¿no? Sí. Así que toros, toros en Terceré y el balance de toda la feria de Terceré, realmente, aunque la afición sigue viva y intenta, hubo la única vuelta, fue a Sánchez Vara el primer día. Así es. Pues nada, muchas gracias a Ñés Peroné, corresponsal de Clarín en Francia, y buenas noches. Buenas noches a todos. Por cierto, que sin abandonar Francia, esta tarde Antonio Ferrera ha indultado un toro de Núñez del Cubillo en Lunel. Es el segundo ha estado que se indulta en dos días, tras el ejemplar de Santiago Domecq, indultado ayer por Roca Rey en Algeciras. Estamos en directo en Clarín, son las 22 y 43 de la noche, y recordamos que estamos deseando la participación de los oyentes, y para ello ponemos a su disposición el número de teléfono 91 496 28 27. Repito, 91 496 28 27. Ahí pueden dejar sus comentarios y opiniones. Además, disponemos del correo electrónico clarín arroba rtve.es. Esperamos sus mensajes. Clarín, el toreo, ritmo y medida al impulso salvaje. En este verano tan atípico, algo está pasando en el escalafón de Matadores. Lo digo por Morante de la Puebla, que está marcando ciertas diferencias respecto a lo previsible en los toreros de su estatus. En especial, llama la atención, y para bien, que apueste por otras ganaderías de encastes diferentes al predominante de Domecq. Sobre su sorprendente temporada, nos da su opinión nuestro compañero Federico Arnás. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Rafa. A un año de cumplir las bodas de plata como matador de toros, el tiempo lejos de conducirle por los caminos de la dosificación, de esperar un tipo de toro con el que fundirse para vivir de faenas contadas y cantadas, resulta que además de encabezar el escalafón y demostrar a Yerse en plenitud, se ha abierto a salir de la zona de confort para pasar a anunciarse con otras ganaderías que no sean las más contrastadas en las que ha sustentado su carrera. Efectivamente, hablo del Morante 2021, que dice que ese toro tan previsible le aburre y lo afirma cuando va camino de cumplir cinco lustros en la cumbre de los electos, pues ha tardado en darse cuenta. Sorprendió que le pidiera a Ramón Valencia incluirle en la de Miura en Sevilla, corrida, que llegará con cinco meses más de edad al pasar, del 2 de mayo al 3 de octubre. Llevaba 16 años sin ver un Santa Coloma hasta que hace unos días toreó la de la Quintana Arles. En agosto se ha apuntado en Huelva con Torrestrella, ganadería, que hasta hace no tanto se disputaban las figuras. Va a meterse con seis veraguas de Prieto de la Cala en el puerto de Santa María Hierro, que fue de los preferidos en su tiempo por Luis Miguel Dominguín, entre otros, y ha tenido el buen gusto de apostar. Por lo surcó la vega Villar de Francisco Galache, en el septiembre salmantino y reverdecer, así la fama de los 60, cuando los toreros con más poder la imponían en citas de la importancia de San Isidro. Con ello, el de la Puebla restituye divisas que perdieron presencia por distintas razones, por los males de la consanguinidad, por la implantación de la dictadura de una morfología en cuanto a trapío contraria a sus orígenes, porque algunas de ellas no avanzaron en paralelo con la evolución de los tiempos, y por la excesiva concentración en muy pocas ganaderías de las figuras. Amorante, le sobra sabiduría para aplicar recetas ante todos los cuyos comportamientos tienen las singularidades de lo diferente. No sé si tendrá algo que ver que esa llamada de atención venga a coincidir con el interés despertado por las novedades de Pablo Aguado y Juan Ortega. Amorante estaba prácticamente solo en cuanto a cotización en esa parcela de los toreros denominados de arte, y aunque a ambos jóvenes les queden mucho recorrido, lo cierto es que ya cuentan con cantidad de incondicionales. Es posible que el que hubiera osados que cuestionaran de quién es ese trono estimulara el amor propio de Amorante para marcar diferencias acotando un territorio donde otros ni siquiera se plantean entrar. Esta apuesta también necesita de un público que entienda que las claves son otras para descifrar las embestidas de cada estirpe. No esperen que sea tan frecuente la belleza profunda y el éxito apoteósico porque con ciertas ganaderías el olé tiene menos bazas. Amorante le sobran conocimientos, valor y torería para lidiar que no es otra cosa que el arte del dominio sobre el dominio del arte. Va a ser de lo más interesante comprobar qué sucede en esas citas que se salen de los guiones estandarizados, pero entiendo que más que Morante se la juegan esas divisas que llevan años lamentando verse marginadas. Por una vez, torismo y torerismo van a confluir. Vamos, que gracias a la generosidad de Morante de la Puebla, cualquiera de esos carteles valdría tanto para anunciarse en Jerez como en CERET. Federico Arnaz, muchas gracias y buenas noches. Valor e inteligencia. La semana pasada se cumplieron cinco años del fallecimiento del torero Víctor Barrio en la Plaza de Toros de Teruel tras la cornada en el tórax infligida por el toro Lorenzo, perteneciente a la ganadería de los Maños. A partir de entonces, Víctor Barrio se convirtió en leyenda y siempre estará en los corazones de todos los que amamos el mundo de la tauromaquia. Para que su legado perviva, en la primavera de 2018 se constituyó la Fundación Víctor Barrio. Carmen Toro, corresponsal de Clarín en Castilla y León, nos acerca un poquito más a esta fundación. Buenas noches, Carmen. ¿Qué es la Fundación Víctor Barrio? Hola, Rafa. Buenas noches. Pues la Fundación Víctor Barrio es una entidad sin ánimo de lucro, muy importante decirlo, que lleva su nombre y que tiene como fin de interés general el que él mismo, Víctor Barrio, tuvo siempre y por el que soñó y trabajó bien duro, la enseñanza de la tauromaquia. Y además, gran parte de las actividades están dirigidas a promoverla entre los más pequeños, ¿no? Sí. Barrio estaba convencido de que ese era el mejor camino para acercar el conocimiento de la tauromaquia a la sociedad. Acercándola a los niños, con talleres y otras actividades, el torero comenzó un camino que ahora continúa la Fundación, que ha recogido este legado. Y además es que Víctor Barrio tenía una sensibilidad especial para tratar y enseñar a los más pequeños. Era torero dentro y fuera de la plaza. El programa Víctor Barrio nació bajo el paraguas de la Fundación del Toro de Lidia, que ofreció su estructura organizativa para poder hacer realidad el programa de actividades infantiles. Es así, ¿no? Sí, así es, Rafa. El germen de crear la Fundación nació ese mismo 9 de julio de 2016, pero la burocracia en España, bueno, pues es la que es. Y en el verano de 2017 la Fundación aún no había podido constituirse como tal. Pero ello no pudo, con las ganas de los familiares y amigos de Víctor Barrio, que hacia el primer verano ya buscaron la forma de realizar un exitoso programa de actividades para niños que recorrió plazas de toros de toda España. Y finalmente, en la primavera de 2018, se constituye por fin la Fundación Víctor Barrio. Eso es. El sueño de recoger el testigo del torero segoviano por fin se cumplió para quienes eran sus seres más cercanos y pudieron continuar así con el legado que Víctor nos enseñó. Que la tauromaquia, más que defenderla, hay que enseñarla. Eterno Víctor Barrio. ¡Qué grande! Estela Hernández, madre de Víctor Barrio y presidenta de la Fundación Víctor Barrio, buenas noches y muchas gracias por atender a Radio Nacional de España. Buenas noches. Un placer tenerla entre nosotros. A ver, cuéntenos cuáles son las principales actividades de la Fundación en estos momentos. Bueno, básicamente, Carmen lo ha descrito fenomenal. Sí es cierto que ahora con la pandemia, lo que es el programa que tenemos para enseñar a los niños, como tienen que compartir materiales y cosas, en estos dos años no se ha podido hacer, pero nos siguen llamando asociaciones, nos siguen llamando peñas de los pueblos con actividades taurinas para que continuemos con ello. Entonces, bueno, yo siempre digo que la Fundación Víctor Barrio, más que una fundación, es una familia. Es una familia porque se basa en el trabajo, de una manera altruista, de muchísima gente, de gente que por amistad y por cariño a Víctor, pues quieren continuar su legado. Muchos de ellos, porque compartían con él en las clases de aficionados tácticos que hacían todos los tests y Víctor bajaba y les daba unas nociones de cómo se cogían los trastos, de cómo había que moverlo. Entonces, ellos quieren continuar con eso, igual que les enseñaba a ellos, pues ellos seguir enseñando al resto de los niños. La Fundación también lo que tiene es un dinero que donaron unos compañeros como Enrique Ponce, como David Mora o Alberto López Simón, que quisieron donar los honorarios de una de sus corridas para que hubiera en Sepulveda un monumento en su honor. Y bueno, eso ya está en manos de un artista del pueblo. Estamos expectantes y deseosos de ver cuándo se acaba y en trato con el ayuntamiento para ver cuál es el sitio más idóneo donde se puede colocar. Y después está el memorial, el memorial que han hecho todos los años los chicos en memoria de él, hacen una corrida, procuran que sea lo más altruista posible, sin idea de ganar nada. Al revés, sabes que en esto siempre acaba uno oponiendo, pero siempre con la idea de recordarle, de recordarle y que siga vivo entre nosotros. ¿Y va a haber este año memorial, Esther? Pues este año no, este año no, porque entre que las cosas están como están, está un poco más difícil. Los toreros también tienen menos plazas. Y entonces hemos decidido que de momento, cuando esto se solucione, pues ya veremos si se puede continuar. Estupendo. Y me imagino que el programa volverá en 2022, ¿no? Sí, incluso a lo mejor antes, siempre y cuando las cosas mejoren un poquito, porque nos llamaron este año para ir a Vista Alegre, cuando estuvieron las corridas, pero es verdad que por motivos de precaución, de que no teníamos los espacios suficientes para podernos separar y había que dividir mucho más los materiales, se nos hacía algo más complicado. Pero sí es verdad que hay varias asociaciones y varias peñas que siguen en contacto con nosotros para ver si hubiera posibilidad este año todavía de poder hacer algún evento en algún lado para que pudiera continuar. Esther Arnaz, madre de Víctor Barrio y presidenta de su fundación, muchas gracias de verdad por atender a la radio pública y buenas noches. Gracias a vosotros por darnos visibilidad. Muchísimas gracias. Esta semana se ha conocido la suspensión oficial de la Semana Grande de San Sebastián. Sin embargo, nada se sabe sobre Bilbao, uno de los puertos de montaña de categoría especial de la temporada taurina. En Bilbao realmente hay un hermético silencio. Nuestra corresponsal en el País Vasco, Covadonga Saiz, nos cuenta cuáles son las últimas novedades. Buenas noches, Covadonga. ¿Puede haber feria en agosto? Buenas noches, Rafael. Pues todo apunta a que no vamos a tener feria en agosto. Y te explico rápidamente, además de fondo, ayer dije que me gustaba que sonase Juncal, ahora son a Cocherita de Bilbao, que es precisamente el club decano de España y está precisamente en Bilbao y está realizando precisamente actividades interesantes en este vacío y en este desierto de toros que tenemos en estos momentos. Ante la incógnita de si se celebran corridas de toros o no, te puedo decir que no hay un comunicado oficial aún, pero realmente se conoce que, salvo milagro y que la pandemia cera la curva de contagios y descenda radicalmente, no habrá toros en agosto, aunque hay la esperanza, existe la esperanza, y esto nos lo contó el otro día precisamente Juan Manuel Delgado, presidente del Clutaudín y miembro de la Junta Administrativa, de que se puedan ofrecer toros por parte de la casa que opera, que es quien gestiona actualmente Vista Alegre, quizá en el mes de septiembre o en octubre. Es decir, no se trata de trasladar la feria, pero sí que por lo menos esté presente Bilbao al final de esta temporada. Además, creo que, no sé si, por poner un poco al día a nuestros oyentes sobre lo que es Bilbao, históricamente Bilbao, digamos que la Plaza de Toros está gestionada y está dirigida por una Junta Administrativa formada por miembros de la Santa Casa de Misericordia y del Ayuntamiento de Bilbao. Y ahora a esta gestión se suma la empresa Bayerés Martínez Clamarique, capitaneada por los hermanos Chopera, y el problema cual es que todos dependen, en realidad, del Gobierno vasco, que es quien marca, en este caso, las directrices en la celebración de los festejos. ¿Qué ocurre? Que desde el 22 de mayo la empresa ofreció un comunicado diciendo que solo podría ofrecer toros si había un 50% de la foros, pero realmente el Gobierno vasco no cede a más del 35% en un principio y actualmente el 30%. Entonces, ese hándicap que tenemos en Bilbao es que las fiestas están suspendidas y las corridas de toros están asociadas a la conocida como Semana Grande, a esta en Agustía de Bilbao, y el Ayuntamiento no es partidario de sacar adelante corridas de toros si no hay fiestas. Con lo cual, el Gobierno vasco no lo permite y quedaría simplemente el hordago de la empresa que saliese adelante con un aforo de menos del 50%, en este caso del 30%, que es donde ponen precisamente el límite el Gobierno vasco. Así que si la pandemia mejora, tendremos toros posiblemente en septiembre y octubre, quizá el Festival del Club Taurino, y hasta entonces nos conformamos con estas magníficas actividades que están llevando a cabo clubes como el Club Taurino, que trajo anteayer a Juan Leal, precisamente este torero, un torero muy solidario con la pandemia, que empezó precisamente a ofrecer la posibilidad de hacer mascarillas para los sanitarios, lo explicó precisamente en el Club Taurino el otro día, y el otro día que hablábamos de los novilleros, este hombre, este Juan Leal, es un chico que tiene un proyecto precioso en apoyo a los novilleros y a la juventud aficionada, a través, que es conocido este proyecto, como el de la fragua. Y el cocherito de Bilbao tuvo el otro día... Vamos acabando ya, perdona, Covadonga. Pues, con motivo del centenario del 2020, de la muerte de José Lito del Gallo, hubo otro magnífico encuentro con una conferencia de Paco Aguado, con motivo de la revisión de su libro sobre José Lito del Gallo. Y todo esto te puedo contar, de Bilbao, nada más. Pues muchas gracias, Covadonga Saiz, corresponsal de Clarín en el País Vasco. Esperemos dar buenas noticias en otro momento. Gracias. Vamos a repasar los festejos taurinos más destacados de la próxima semana. Vamos a ir con Santander, va a haber toros en Santander, va a haber también toros en Jerez de la Frontera y en Mont de Barçà, en Francia. Esos son los festejos, las ferias más importantes. Pues hasta aquí ha llegado nuestro clarín de hoy. El próximo sábado volveremos en la sintonía de Radio 5 a la misma hora. Después del informativo de las 10 y media de la noche. Entre tanto, no se pierdan el próximo sábado el programa Atendido Cero en la 2 de Televisión Española a las 2 y cuarto de la tarde. Muchas gracias por su atención y buena semana.